Voy a hacer una pequeña semblanza. El doctor Santiago Negrete tiene un doctorado en Inteligencia Artificial por la Universidad de Edimburgo y es matemático por la UNAM. Sus intereses de investigación giran alrededor de los medios computacionales, los procesos de software y la creatividad computacional. Ha sido profesor en distintas universidades como la UNAM, la UAM y el Instituto Tecnológico de Monterrey y es consultor en varias empresas de tecnologías de la información en México y en el extranjero. Actualmente es profesor de nuestra unidad. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación a participar en este foro y en el APSIT. Es la primera vez que yo estoy aquí. Voy a hablar de un proyecto que estamos desarrollando centralmente, Nora y yo, es la profesora Nora Morales que está aquí. Y yo, es una idea original de ella y lo que vamos a ver aquí es un proyecto terminal que hicimos con una alumna de la Licenciatura de Tecnologías de Información y hablaré también del proyecto en general. Esto que van a ver es una presentación muy particular que se llama Unpechacucha, que es una forma de presentación que se inventó en Japón a principio de siglo y que consiste exactamente en 20 transparencias que se presentan durante 20 segundos, es decir, las transparencias van cambiando. Yo les voy a pasar 20 transparencias, pero no en tiempo real, es decir, pero ustedes tienen que imaginarse que esto es algo así como un corto de 20 imágenes a una tasa de más o menos 0.05 cuadros por segundo, o sea, muy lento. Pero esto tiene un impacto en la manera de presentar porque lo que van a ver, a pesar de esta transparencia que está en inglés, porque la vamos a presentar en un congreso fuera de México, es que tiene prácticamente solo imágenes. Lo que queremos es dar una idea del contexto en donde todo lo que yo voy a estar diciendo y el proyecto se presenta y generar más como un feeling en la gente de lo que está sucediendo. La idea es hablar de los reductores de velocidad, esto dentro del contexto de las ciudades en transición y de la introducción a las ciudades en transición y a los coches que ya hicieron Salomón y Cristian, y dentro del servicio automóvil, el sistema automóvil que mencionó Salomón, vamos a pensar un poco ahora acerca del contexto en donde se mueven los coches, es decir, lo que está alrededor y en particular de los reductores de velocidad. A mí me parece que es casi inevitable que si se van a usar coches autónomos, el contexto donde circulan no puede ser el que tenemos actualmente y no en la Ciudad de México, porque la impredictibilidad es altísima y entonces hay que hacer algo con ello y hay que pensar cómo se van a diseñar las calles y el lugar por donde circulan estos coches. Bueno, entonces yo mencionaré la palabra tope, aunque el término técnico es un reductor de velocidad, porque hay otros reductores que no son topes innovados, etcétera, pero yo no puedo evitar decir tope, entonces voy a decir tope. En esta imagen, como ven, lo importante son los topes, pero bueno, el chiste es también el letrero que está allí para dar un contexto de dónde está. Entonces, piensen que esta presentación de 20 imágenes es para personas que no viven en la Ciudad de México y que no saben cómo circulamos aquí. El público en el que está ahorita es exactamente al revés, todos circulamos por esto todos los días, entonces lo que yo les propongo es que utilicen estas imágenes para reflexionar acerca de lo que viven, quizás sin darse cuenta, todos los días. Entonces, los topes se idearon para controlar la velocidad, sobre todo en las zonas residenciales, donde no puede haber semáforos porque las calles son muy pequeñas o el tiempo que hay que esperar no es mucho. Y lo que se necesita esencialmente es que todos los coches, todo el tiempo, bueno, cuando digo coches, quiero decir también camiones y motos, etcétera, todos los vehículos vayan despacio. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, ahí hay un signo de gente que está cruzando y alguien que está corriendo, entonces es un contexto de las zonas residenciales. Los topes son tan antiguos como los automóviles y quizás uno de sus antecedentes son las calles empedradas, porque las calles empedradas automáticamente controlan la velocidad de los coches. No solamente hay topes en México, hay topes en otros lados del mundo, pero solamente en México y en la India los topes no están estrictamente regulados, en todos los demás países el tamaño del tope y la forma del tope y la distribución de los topes y la cantidad de topes por tipo de calle, etcétera, está estrictamente regulado. Y en la Ciudad de México, pues hay un reglamento, pero como todos sabemos los topes hay personales, hay particulares, hay colectivos, hay de calle, hay de avenida, hay altos donde el coche rosa, hay de todos los estilos y casi es una cosa desmedida. Hay topes de todos los estilos y de todos los materiales, también hay topes incluso de madera, hay topes de cemento, en fin, y hay cosas insólitas, como ustedes saben, que hay topes donde hay semáforos, por ejemplo, y entonces el semáforo esté verde, de todas maneras hay que pararse y cruzar el tope. Hay topes en caminos de terracería, donde los coches de todas maneras no pueden ir muy rápido. Y otras cosas interesantes como los letreros que dicen tope aquí, y entonces uno ve el letrero cuando el coche está golpeando el tope a 80 kilómetros por hora. Se ha habido estudios, y esto quizás no todo el mundo lo sabe, en que se asocian los topes con el ruido, porque si como los topes se usan en zonas residenciales, los coches frenan, algunos rechinan, pasan el tope, pero al pasar el tope hay que acelerar para volver a tomar velocidad, y eso aumenta el ruido en las zonas residenciales, y cuando hay muchos coches aumenta el ruido considerablemente. Se han hecho otros estudios en donde para los choferes, por ejemplo, que van manejando un autobús y tienen que pasar topes todo el tiempo, hay un impacto físico de shock en el cuerpo de las personas, que a lo mejor uno no se da cuenta, pero cuando alguien está todo el día en un taxi o en un autobús, llega a tener un impacto importante. Otra cosa muy importante es que también se ha medido que los topes aumentan la contaminación, y aumentan la contaminación otra vez, porque después de pasar el tope hay que acelerar el coche, y entonces la aceleración, el motor más rápido aumenta la contaminación, y también disminuye la velocidad promedio de los coches en una calle. Entonces, si todos los coches fueran, por ejemplo, a 40 kilómetros por hora en una calle, entonces seguirían a una velocidad constante todos al mismo tiempo, pero el hecho de que se tengan que parar hace que unos coches hagan que, con este efecto en cadena, que todos se tengan que parar y arrancar y emparrar y arrancar, y entonces aunque haya uno solo que esté cruzando el tope, todos los demás se están parando y arrancando, y todos los demás se están contaminando, y todos los demás se están haciendo ruido. Entonces, como ven ustedes, el tope es un personaje importante en la vida de la ciudad, es un icono urbano que regula o que tiene un impacto importante, hay gente que le da la vuelta, los topes, en fin. Magalia Dalit, que es la alumna que participó en este proyecto, hizo este sistema que con un Arduino y un GPS, la placa que está del lado derecho es un GPS, detecta el movimiento del coche en tres dimensiones, vertical, X y Y. Y con esta detección y estos datos que va constantemente adquiriendo, puede detectar o decidir si estás pasando por un tope, porque obviamente cambia el movimiento del coche. Entonces, esta información la va capturando y la va guardando en una pequeña tarjeta que está ahí metida, y estos datos se pueden utilizar para saber, por ejemplo, cuántos topes pasas cuando vas en el coche, en qué lugares, qué tan frecuentemente, y esa información sirve para muchas cosas. Lo que nosotros queremos es, en primera instancia, hacer patente a la persona que va en el coche, qué es lo que está sucediendo en este contexto, y queremos, en primera, una primera versión, mostrar cuál es la relación entre la contaminación y el tráfico. Entonces, nos gustaría que alguien que va en un coche, aunque sea un coche autónomo, tenga esta información y de alguna manera incluso puede ver cuál es su traza de carbono y qué tanto está contaminando y demás. Es importante, en mi opinión, que, en nuestra opinión, que las personas que van en un coche sepan cuál es su contribución individual a todos estos problemas. No es lo mismo psicológicamente que uno vea en las noticias que los topes aumentan la contaminación en la Ciudad de México y entre 2010 y 2018 ha aumentado de tanto, etcétera, porque la gente lo ve y dice, uy, qué grave está, pero no sabe cuál es su contribución. Entonces, si tú tienes un sistema en el coche, estás mirando cuál es la situación de tu automóvil en particular y tus viajes y el tiempo que tú estás en el coche a todo este problema. Entonces, de alguna manera es mirar el problema que se puede estudiar desde arriba. Normalmente lo estamos mirando desde el punto de vista de los coches. Entonces, la idea es conseguir esta información y atacar el problema de varias formas. Una es, así como digo, desde el coche y haciendo que la gente sea consciente de lo que está sucediendo y puede tomar varias acciones, como cambiar de ruta, por supuesto, o de hora, o puede incluso tomar la decisión de no poner topes personales en las calles o quitar topes de los estacionamientos, por ejemplo, que también contaminan o, en fin, muchas acciones que puede tomar la gente. Pero, al mismo tiempo, esta información se puede centralizar, se puede transmitir y puede dar información en tiempo real, en mapas, en donde podemos ver, por ejemplo, en qué partes de la ciudad se está contaminando en este momento más y cuál es su relación con los topes. Y si quitas topes o pones topes, ¿cómo varía todo esto? Y, finalmente, se pueden hacer reportes que, a partir de las raíces, es decir, de los casos atómicos agregados en información, se puede hacer lobby para presionar a las autoridades a que tomen decisiones en cuanto a la infraestructura de la ciudad. Entonces, el sistema lo que hace es juntar información. Esta es una foto de la pantalla de la computadora de Magali. Y, entonces, tiene información de GPS en tiempos periódicos muy frecuentes. Entonces, va midiendo cuál es el movimiento del coche y tiene información de la localización, exactamente dónde está. Entonces, yo puedo, por ejemplo, esta es una imagen de la trayectoria que sigue el coche. No están marcados ahí los topes, pero… ¿Así están marcados? No, no alcanzo. Pero, imaginen que se puede marcar sobre esa línea cuáles son los topes y saber cuántos fueron y a qué velocidad iba y todo esto. Entonces, es realmente útil, en mi opinión. Nuestro sistema todavía no puede distinguir entre topes, vados y baches, porque los baches también son un reductor de velocidad, pero, de todas maneras, los baches, como reductores de velocidad, pues también contaminan y también aumentan el ruido y también todo lo demás. Entonces, ese es un motivo más para no tener baches. Hay que decir que la razón principal por la que hay que poner topes es porque la gente no sigue las reglas. Entonces, si a la gente le dijeran hay que ir a 40 kilómetros por hora máximo y así fuera, entonces no habría que poner topes. Entonces, realmente… Esta es una foto de una calle en Japón, en donde, por regla, no tienen marcas en la calle de ningún estilo. Y entonces, ahí hay un letrero que dice 30, me imagino que son kilómetros, por hora, y entonces la gente sigue 30 kilómetros por hora sin necesidad de ponerla en la calle. Esto a lo mejor representa un problema para los coches autónomos porque no hay nada en la calle que los guíe, pero bueno, es otro problema ese. Entonces, esta es una curiosidad para mostrar el interés que dan los topes en la Ciudad de México. Este es un proyecto de unos alumnos del UNITEC para generar electricidad a partir de los topes. Entonces, lo que sucede es que con la presión que ejerce el coche al pasar sobre el tope, se llenan esos recipientes de aire a presión y cuando alcanza una cierta presión, entonces se descarga y mueve una turbina que genera electricidad. Entonces, el proyecto les causó un premio internacional y luego aparece una persona que dijo que se los habían plagiado y entonces hay todo un debate que pueden ustedes ver en YouTube. Pero lo interesante es que a la gente incluso le llama la atención los topes con fines de este estilo y si hay tantos y tantos topes en la Ciudad de México, entonces podría generarse un montón de electricidad, al menos para el alumbrado público de las calles vecinales por donde pasa. Entonces, este proyecto tiene muchas variantes, se puede hacer una correlación entre los topes y la velocidad, la contaminación, la localización, el estrés, en fin, es una información que es muy, muy valiosa y como les digo, se puede pensar desde abajo hacia arriba, o sea, bottom up, para influir primero entre los que están dentro del coche y después hacia arriba agregando los datos para que se sepa cuál es la situación real y posiblemente en tiempo real de lo que está sucediendo en la calle, aunque los topes no se muevan, los coches que pasan encima de ellos si se mueven y entonces podemos saber qué es lo que está pasando. Entonces, lo que necesitamos ahora es, acabamos de conseguir una conexión, una interfase entre el Arduino y el sistema este de navegación del coche, no es de navegación, el sistema de, ¿cómo se llama? la computadora que te dice, sí, que te dice cuál es la situación del coche, cuál es su consumo, etcétera, esto que se conectan los mecánicos y entonces podemos empezar a ver cómo está funcionando el coche en correlación con la velocidad y demás. Entonces, técnicamente es interesante si hay alguien de los que están aquí que quieren hacer un proyecto terminal, ya saben dónde pueden ir. ¿Dónde voy? Bien, algunos de ustedes se habrán preguntado qué son los pequeños topes amarillos que están abajo, no es nada más una ilustración, recuerden que esta presentación son 20 imágenes que se pasan a 20 segundos cada una, entonces son 400 segundos que equivalen a 6 minutos y 40 segundos. Entonces, lo que hizo Nora es que tomó un video de ella conduciendo de camino a la UAM y tomamos 6 minutos 40 de ese video y contamos cuántos topes pasaban y entonces eso que está abajo son los topes que va pasando ella en el tiempo de esta presentación que son 6.40, imagínense que esto se presenta en otro país y entonces mientras yo estoy hablando y si estuviéramos en un coche esos son los topes que iríamos pasando. Exacto. Ok, entonces esto ya lo dije y son más ilustraciones. Entonces, al final lo que tenemos es que en esta presentación de 6 minutos y 40 segundos hemos pasado 24 topes en la Ciudad de México de camino a la UAM. Muy bien, muchas gracias. Gracias.